La edición 14 de la Marcha por el Orgullo Gay y la Diversidad está próxima a realizarse en el puerto de Mazatlán. Tulio Martínez, presidente de la Asociación Civil Sinaloa Diverso, explicó que la marcha será el sábado 17 de junio en punto de las 5 de la tarde y partirá desde la Glorieta Sánchez Taboada recorriendo el Malecón y finalizando en Valentinos. Con apoyo del municipio y el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, se desfilará con 14 carros alegóricos y se trata de una actividad pacífica que busca promover el respeto de los derechos para quienes integran la comunidad. Queremos invitar a toda la gente este sábado 17 de junio a las 5 de la tarde en la Glorieta Sánchez Taboada para enfilarnos por toda la avenida del mar hasta llegar a Valentinos. Año con año ha sido exigir nuestro derecho, darle un mensaje a la sociedad que aquí estamos, que somos licenciados, que somos profesionistas, que estamos luchando por nuestros derechos, que ya tenemos por nacimiento de derechos, pero con todo lo que se ha vivido con esta vida tenemos que exigir. Mientras tanto, Israel Tavera, Coordinador Municipal de Atención a la Población LGBT+, invitó a la población a la primer mesa de diagnóstico participativo organizado por esa oficina para ver las necesidades reales que tienen. Esto será el viernes 16 de junio, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Voy a reiterar la invitación a toda la comunidad LGBT de Mazatlán y de Sinaloa a la primer mesa de diagnóstico participativo sobre necesidades de la población LGBTT, que se celebrará el próximo viernes 16 de junio en la sala de Cabildo, en un horario de 6 a 8 de la noche. Para que estemos ahí todos apuntados, ahí también van a ver las publicaciones, un enlace, para si no tienen oportunidad de ir, se metan en el enlace, contesten la encuesta y vayamos sumando reportes de cada uno de ustedes. Tenemos que trabajar en conjunto y por los mismos planes objetivos. Además, como parte del Pride 2023, se tendrá una semana cultural en donde habrá conferencias con distintos temas de interés para ese sector de la población y en general.